Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este caso, la carrera de Ingeniería Industrial, además de crear ambientes de aprendizaje innovadores en entornos virtuales que enriquezcan de alguna manera el proceso de formación y promover la participación de diversos profesionales, tanto nacionales como internacionales. Es por ello que a continuación daremos inicio a través de las palabras del señor rector, el licenciado Salvador Alvarenga, a cual cedemos a continuación la palabra. Gracias. 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 Muchos estudiantes. Gracias. Reciban todos y todas un cálido saludo. Existe hoy una oportunidad sin precedente, jóvenes, para entender los desafíos propios de la evolución, la gestión del cambio, y los desafíos propios de esta nueva realidad. Estos elementos serán los diferenciadores en el efecto catalizador que vivimos y los nuevos cimientos socioculturales que definirán a esta generación. Quiero comentarles a todos y a todas que la Universidad de Jarro Barrios nació hace 38 años, el 5 de diciembre de 1981. Desde entonces hemos estado en un proceso constante de innovación y de mejora continua. La UGB está acreditada por la Comisión de Acreditación de la Educación Superior de El Salvador, pero también hemos hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años para acreditar no solo la universidad y sus diferentes programas de estudio, sino también acreditar programas específicos y uno de esos programas es la carrera de ingeniería civil que está acreditada por la Comisión Centroamericana de Acreditación de Programas de Estudio de Ingeniería y Lectura, ACAI. Esto lo que nos demuestra que nuestros estudiantes reciben una formación integral, una formación de calidad en los diferentes saberes. Como ustedes saben, nuestro modelo educativo habla del saber conocer, de los conocimientos, de la información objetiva, pero ¿de qué sirve tener solo los conocimientos? Es importante el saber, el método, la estrategia. Pero otro aspecto fundamental que nosotros hacemos en la Universidad de Gerardo Barrios es también trabajar con el saber ser. Y el saber ser es ese autoestima, ese autoconcepto, es sever al otro, esos valores, esos principios. Pero para culminar una educación integral a los jóvenes necesitamos también el saber convivir, más en estos tiempos que vivimos hoy en día. La Universidad de Gerardo Barrios, en los últimos años, se ha preparado para enfrentar los retos del siglo XXI. Ejemplo de ello es que contamos con ocho carreras totalmente en modalidad virtual. Estamos plenamente conscientes, las autoridades de la Universidad de Gerardo Barrios, que esta experiencia en educación no presencial o virtual nos permitió dar seguimiento y garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizara de una manera exitosa. Con el equipo gerencial de la Universidad, ante esta situación de COVID, pusimos en marcha nuestra estrategia de continuidad de clases de clases en modalidad virtual en el ciclo 1-2020. Algo importante que quiero recalcar, que para que este esfuerzo que hicimos en este ciclo 1, que está por finalizar, tuviera un éxito bastante grande, es producto de esa evolución y ese desarrollo que hemos hecho en la Universidad de Gerardo Barrios. Contamos, ustedes saben, jóvenes, con plataformas robustas, especializadas, académicas, para clases virtuales. Un ejemplo de ello es la plataforma que estamos utilizando en este momento, que es Blackboard. Pero también, aparte de esta plataforma, tenemos plataformas que son utilizadas por universidades del primer mundo, que es Canvas, tanto Canvas Instructor como Canvas Projection, que permite que ustedes tengan las clases de una mejor manera, que sea interacción y, sobre todo, que el aprendizaje sea significativo. Sin duda, algunas jóvenes, ha sido una situación que no la esperábamos. Y eso, a lo mejor, en los primeros días, tuvimos algunas dificultades, algunas presiones, nos faltó, a lo mejor, tener un acercamiento, pero eso, poco a poco, lo fuimos solucionando. Y decirles, si alguna, que estamos preparados y listos para dar continuidad con nuestra estrategia de clases virtuales en el ciclo 2-2020. Me gustaría felicitar a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura por el primer Congreso Internacional de Innovación en la Industria, Diseño e Infraestructura a raíz del COVID-19. Es un evento académico innovador y de alto nivel en modalidad virtual, donde se abordarán temas de coyuntura nacional e internacional, relacionados con las áreas de formación profesional en la ingeniería y la arquitectura. Jóvenes, la Universidad de Jardos Barrios siempre busca ser el centro del pensamiento, el debate, la cultura, la investigación y la innovación, por lo que debemos estar en sintonía con los nuevos retos del mundo actual. Felicito a todos los docentes, al percadémico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, por este esfuerzo, por este compromiso que han puesto para que se desarrolle este primer Congreso. Pero también les felicito, porque han demostrado que están comprometidos con la educación de calidad. Y en estos tres, cuatro meses que vamos a trabajar en este ciclo uno virtual, ustedes han hecho un gran esfuerzo para que sus estudiantes desarrollen las capacidades, las habilidades y las destrezas y las competencias necesarias. Pero también quiero dar un fuerte abrazo y saludo a los jóvenes que han seguido esforzándose, que han tenido dedicación, que han tenido pasión, que han tenido dirección, que han tenido control, que han tenido amor por seguir formándose como profesionales. Entonces, eso implica que ustedes tienen disciplina, que tienen propósito. Y cuando uno tiene disciplina, cuando uno tiene propósito, tiene esa energía y sabe hacia dónde uno quiere ir. Estoy seguro que este esfuerzo que hemos hecho como Universidad de Jardos Barrios, con nuestro equipo gerencial, con nuestro equipo de tecnología, con nuestro equipo administrativo, con los docentes y ustedes, va a tener un gran éxito. Pero me gustaría también decirles, jóvenes, que hoy que han demostrado que pueden, que tienen la disciplina, que tienen la pasión, que tienen el amor, y saben hacia dónde van, me gustaría también que hagamos una reflexión sobre esta pandemia, el COVID-19. Que cada uno de ustedes haga un análisis, cuál es la experiencia que han ganado, y cuáles serán los cambios que les permitirán ser mejores seres humanos, mejores profesionales. En el mundo que vivíamos antes del COVID, había mucho consumismo, poca solidaridad, mucho individualismo, no mucha cooperación. Era un mundo que nos hacía actuar, a veces de una manera automática. Yo les invito a que pensemos, ¿qué son las cosas más importantes y más esenciales? Cuando uno tiene un impósito, en este caso lo hay ustedes, de convertirse en ingenieros civiles, ingenieros industriales, técnicos. Eso es importante, pero también tienen que reflexionar sobre aquellas cosas que son obvias, o son sencillas, pero que hacen que los seres humanos nos encontremos, o nos sintamos felices. Por ejemplo, en esta cuarentena, esa convivencia con su familia, con su padre, con su madre, recuérdenle por favor cuánto lo quieren, cuánto les quieren. Tengan esa interacción con ese hermano que a lo mejor por esa vida que han tenido, en sus estudios, en su trabajo, no les permitió acercarse. Díganle cuánto lo quieren. Tengan buenas conversaciones, conózcanse. Pero aparte de eso, traten de entender y comprender la realidad en que estamos viviendo. Les invito a que reflexionemos cómo seremos después de esta pandemia. Que disfrutemos de cosas como caminar por el campo, ir al mar, tomarse un buen vino, una copa de vino con los amigos, y seguir haciendo un esfuerzo para convertirnos en los mejores profesionales, pero también en mejores seres humanos. Estoy totalmente seguro que juntos vamos a salir adelante de esta pandemia. con solidaridad, y es lo mejor de cada uno de ustedes. Les deseo que disfruten este congreso. Sé que va a ser un éxito, y me gustaría darles un aplauso, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, jóvenes, que han tomado el reto de seguir adelante y convertirse en los profesionales del futuro. Profesionales que van a tener competencias específicas en sus áreas, pero también desde el saber, desde el ser, desde el convivir, desde el hacer, se convertirán en seres humanos que permitirán transformarse a sí mismos, pero también transformar la realidad en que vivimos. Un abrazo fraterno, muy buenos días, y que disfruten este gran congreso. Muchas gracias. 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí, tengan todos y todas muy bien, muy buenos días, señor rector, ingeniero Cristian Navas, que en esta mañana nos acompaña, gracias por estar siendo participando de este congreso, coordinadoras de carrera, equipo de e-learning que nos está apoyando para el desarrollo de este evento, equipo de comunicaciones, estimados estudiantes, estimados docentes, tengan todos y todas muy buenos días. Es un placer para nosotros como Universidad Gerardo Barrios y en particular como Facultad de Ingeniería y Arquitectura estar desarrollando pues el primer congreso internacional virtual de ingeniería y arquitectura denominado innovación en la industria, diseño e infraestructura a raíz del COVID. De repente podrán decir, bueno, ¿por qué ese lema? El lema realmente tiene una justificación. Estamos en este momento enfrentándonos a una situación muy particular a nivel nacional, a nivel mundial y queremos como a partir de eso ver qué oportunidades hay en las diferentes áreas de formación profesional. El tema de la innovación es parte de los valores que como Universidad Gerardo Barrios nosotros practicamos y es algo que nos ha permitido a nosotros mantenernos vivos, innovar, revolucionar todo lo que nosotros académicamente hacemos. El tema de la innovación se ha venido reflejando en todo nuestro quehacer institucional y esto es un ejemplo de ello. El hecho de enfrentarnos a una crisis como la que hoy estamos viviendo nos ha llevado a cambiar nuestra modalidad de educación, pasar de una presencial a una virtual, no es algo como tan improvisado. La universidad viene ya a través de varios años haciendo un trabajo continuo para ir incursionando en esta modalidad de formación. Es por eso que no se nos ha hecho tan complejo ni tan difícil que en este momento podamos podamos estar desarrollando lo que es la educación en modalidad virtual, pero no bajo un enfoque tradicionalista como se pudiese esperar en este momento, tratando de ir resolviendo problemas que a lo mejor otras instituciones están enfrentando, sino que dar un paso más allá de eso, buscando siempre generar otros ambientes de aprendizaje que nos permitan conocer más allá de lo que en un espacio virtual desarrollado por el docente se hace, más allá de lo que en un aula de clases se pudiese hacer, sino que eventos o ambientes de aprendizaje que nos permiten interactuar con otros profesionales y no solamente profesionales que que se desempeñen a nivel del país, sino que a nivel internacional. Es importante hacer una pausa y de hecho creo que el mundo entero está en este momento haciendo una pausa, reflexionando sobre lo que está sucediendo, pero también está poniendo en juego esa innovación. Todo aquel que mantiene esa constante innovación va constantemente superando retos, creando nuevas formas de hacer las cosas y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en la Universidad Gerardo Barrio y en particular en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Esta pandemia nos ha llevado a analizar cómo hemos estado realizando las cosas, cómo estamos preparados ante una contingencia y cómo debemos actuar posterior a este evento. Y es así como funciona todo un sistema de gestión o de riesgos. Prepararnos antes, trabajar durante y posterior también a la situación de emergencia que podemos estar enfrentando. El reto va para todos, no solamente para las instituciones de educación superior, va para la empresa, va para todos los sectores, para que visualicemos un futuro diferente, un futuro que si bien es cierto estábamos pensando que trae cambios, pero que los cambios se están viendo de manera acelerada. En ese sentido tenemos que dar una mirada hacia lo que tenemos y ver a partir de esas potencialidades que tenemos para mantenernos vigentes, para estar a la vanguardia de lo que el mundo nos está presentando y para seguir revolucionando lo que hacemos, ya que la educación es un compromiso social y bien lo entienden los académicos, todos los profesionales que hoy están participando en este congreso y que van a estar participando durante la semana, que todos los aportes que se hacen en función de la educación es un aporte que se hace a la sociedad. Y eso es de agradecerlo y reconocerlo, ¿no? Decirle a los ponentes de que son un referente para todos aquellos profesionales, estudiantes mejor dicho, que se están formando como profesionales. Es una acción digna de imitar el hecho de estar continuamente preparándose, investigándose, adquiriendo nuevas experiencias y así mismo compartiéndolas con los jóvenes que se están formando. Invitar a los jóvenes estudiantes para que aprovechen de este evento, lo aprovechen, lo valoren y aclaren cualquier inquietud que tengan relacionada a todos los temas que se van a presentar durante este congreso. Decir que nada es posible si Dios no lo permite, creo que es importante reconocer que a quien verdaderamente le debemos todo lo que hoy por hoy podemos hacer es a Dios darle gracias en especial porque nos está dando la vida y porque nos está dando la salud. Y los que estamos con vida y con salud tenemos que luchar por aquellos que ahora están en desventaja. La responsabilidad es de todos, sigamos adelante, mantengámonos con un espíritu positivo, optimista, las cosas van a mejorar, pero es la responsabilidad y compromiso de todos contribuir para que esto mejore. Así es de que, feliz día, aprovechen este congreso y bienvenidos sean todos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra decana, la ingeniera Telma Noemí García. Como bien dice, este congreso es un esfuerzo de parte de todos los integrantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. A continuación, ingeniera Nuria Luna dará lectura a la hoja de vida del ingeniero Cristian Navas. Muchas gracias. Bueno, el ingeniero Navas es un salvadoreño residente en Texas, Estados Unidos. Es graduado de Ingeniería Industrial de la Universidad de El Salvador. Por medio de diferentes cursos y diplomados, el ingeniero ha fortalecido sus habilidades en el área de gestión de liderazgo, gestión de la prevención de riesgos en los lugares de trabajo, protección respiratoria y, entre otros, en la planificación avanzada en cadena de suministro, logística y escenarios. Se ha desempeñado en la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMIPE de El Salvador, desarrollando funciones en el monitoreo y seguimiento a proyectos de la micro y pequeña empresa. El ingeniero Navas actualmente se desempeña como el responsable de aseguramiento de la calidad en Fifth Generation Inc., industria manufacturera distribuidora de bebidas en Texas, Estados Unidos. En esta mañana, el ingeniero Navas nos presenta la situación de la industria de bebidas antes, durante y después del COVID-19 en la empresa en donde se desempeña, en donde se han realizado acciones basadas en los lineamientos emitidos por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, conocida por sus siglas en inglés como OSHA. Agradecemos al ingeniero Navas su participación y nos disponemos a escuchar su importante conferencia titulada Experiencia de la Industria de Bebidas y Lineamientos OSHA ante el COVID-19. Bienvenido, ingeniero. Gracias por ver el video. Gracias. Para el ingeniero Navas, al final de su exposición vamos a poder estar leyendo las preguntas más importantes. Las dejamos con el ingeniero. Gracias. ¿Qué punto vamos a tocar? Bueno, primero un contexto para poner una situación. Yo les voy a hablar acerca de lo que estamos viviendo acá en Estados Unidos. Es un tanto diferente a lo que se vive actualmente en El Salvador, ya que por lo menos la industria de acá no ha parado. Ha seguido trabajando con cambios en políticas, cambios en normas, pero sí ha seguido funcionando. A diferencia de El Salvador, que es la mayoría de industria, sí ahorita se está viendo detenida por lo que es el COVID. Luego vamos a hablar acerca de los pasos a tomar para reducir el riesgo de exposición de los trabajadores. Algo muy importante, ya que ahorita el riesgo siempre debe ser latente. Ya que no lo podemos eliminar, tenemos que tomar medidas, pasos, para poderlo reducir. Como tercer punto sería la clasificación de la exposición a los trabajadores ante el COVID-19. Por eso nos vamos a basar en el alineamiento social, que ha tenido a bien lanzar una guía sobre una clasificación de cómo se clasifican los riesgos de valga la redundancia ante el COVID-19. Y por último, una implementación de controles en los lugares de trabajo. Bueno, empecemos entonces con... El contexto. Vamos a poner un tanto esta diferencia porque sí, a pesar de que el COVID-19 está afectando mundialmente a todos los países con contagios masivos, en unos países más fuertes que en otros y en unos países que se ha empezado primero. Por lo que quizás unos países van adelantados, tanto en medidas como en las normas que se están tomando. Para el caso de Estados Unidos, yo radico en Estados Unidos, trabajo en el área de control de calidad para una compañía manufacturada de bebidas ubicada en Texas, que es un estado al sur de Estados Unidos, fronterizo con México. Hay una diferencia ahorita entre Estados Unidos y El Salvador, aparte de las que ya han habido siempre. La población, por ejemplo. La población de Estados Unidos supera los 300 millones, la de El Salvador ronda por los 5 millones. Es una diferencia bastante palpable. Por lo menos, los casos también son diferentes. En Estados Unidos, ahorita se cuenta con más de un millón y medio de contagios. No es exagerado, es el epicentro ahorita del mundo. El Salvador, hasta el día sábado en la tarde, contaba con 1819. Hoy, que está contando con 1983, si no me equivoco, casi los 2.000 casos. Fallecidos, Estados Unidos casi tiene los 100.000. El Salvador tiene poco más de 30. Ahora, viendo este contexto, lo digo para hacer diferencia en medida que va a estar poniendo la presentación. Voy a ir poniendo situaciones y ejemplos que están viviendo acá. Que imagino que El Salvador, cuando reactive su economía, cuando empiecen a trabar la mayoría de sus plantas, de sus fábricas, va a tener que tomar medidas similares a las que se están tomando acá. Pero para entrar como en cierto contexto, para ver la diferencia entre ambas naciones. Ahora bien, ¿cómo un brote del coronavirus, del COVID-19, afecta a los lugares de trabajo? Lo afecta en grandes proporciones, pero básicamente lo he resumido en tres categorías, digamos. Primero, el ausentismo. Es evidente que muchos trabajadores no van a presentarse a sus lugares de trabajo, ya sea porque se han contagiado, quizás algún familiar de ellos se ha hecho contagiado y lo tengan que cuidar, o ponerse en cuarentena para ayudar a contagiar a otras personas. O incluso personas que tienen hijos pueden dejar de asistir al trabajo por cuidar a sus hijos. Las escuelas están cerradas, quizás no va a haber nadie que los cuida en la casa, ellos tienen que atenderlos. Y muchas otras personas no van a dejar de hacer por miedo, simplemente porque tienen miedo a salir, a infectarse. De ahí la interrupción en el suministro de entregas. Todas las empresas, industria, se trabaja con proveedores. Nosotros tenemos que estar preparados para lograr suplir nuestras demandas, nuestros volúmenes de producción. Y para eso necesitamos proveedores, necesitamos insumos, necesitamos materias primas. Si esas materias primas no llegan donde nosotros vamos a tener problemas, puede haber faltadías por muchos factores. Quizás los trabajadores no están operando, la fábrica cerró, o incluso hay industrias que sus materias queman la exporte de otros países. Por ejemplo, el Salvador exporta bastante cartón a la región, por decir un ejemplo. Si el Salvador está cerrado ahorita con esas fábricas, las personas que se les exportan obviamente no están teniendo ese producto, esas plantas, fábricas, están teniendo problemas, dificultades porque esas materias primas no están llegando. Y el cambio en el patrón del comercio. Esto se ha visto, ya sea que su producto puede aumentar o prevenir, por decir algo, desinfectante en este momento, equipos de protección, han elevado, si no elevado exageradamente, 300, 400% de su demanda normal, habitual. Hay que producir más, tienen que producir más, tienen que optar medidas para trabajar más tiempo, aumentar capacidad de producción, etc. O por el contrario, hay otras empresas que no están vendiendo, su volumen ha caído. Quizás lo que habían proyectado para vender estos meses ha caído en 50, 40%. Y aunque estén abiertas, aunque estén operando, no tienen clientes. La gente ha dejado de consumir sus productos. Muchos productos que no son de primera necesidad, por ejemplo, o empresas que se dedican al sector de servicios. Que no, la gente, aunque ellos están abiertos, la gente no está, no está optando por comprarlos. Por ejemplo, el gran ejemplo sería que están las aerolíneas. Ahora, para seguir hablando sobre esto, ya que mencionamos a OSHA, ¿qué es OSHA? Bueno, OSHA es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. Esta es una dependencia del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, muy similar a decir una dependencia del Ministerio de Trabajo de El Salvador, por ejemplo. es la que tiene como objetivo la seguridad y la salud ocupacional, la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿Cómo logra esto? Mediante la elaboración de normas, adestramientos a diversos sectores, tales como la industrial, educación y asociaciones. Esta norma, esta asociación, esta administración, a pesar de que es de los Estados Unidos, muchos países en Latinoamérica consideran grandemente sus normas, sus manuales, sus guías, son tomadas en cuenta en gran parte de la región latinoamericana, ya que son, en Estados Unidos por ser una industria bastante grande, tiene bastante avance en cuanto, digamos, normas de seguridad y higiene ocupacional. Entonces, hoy en día, ellos en conjunto con el Departamento de Salud están elaborando guías, no han elaborado normas como tales, no son reglamentos, no son obligatorias, más que todo son guías acerca de cómo actuar o cómo responder ante esto del COVID-19. Vamos a hablar acerca de los pasos a tomar en cuenta para reducir la exposición de los trabajadores. El proyecto está basado en una guía elaborada por OSHA, a medida que vaya leyendo sobre ellas, también lo voy comentando acerca de mi experiencia, acá como lo estamos viendo nosotros en mi lugar de trabajo y cómo lo están viviendo también en algunas industrias acá en Estados Unidos, por lo que yo puedo percibir, vivir, ver, puedo decirles cómo se está viendo acá, va a ser diferente con lo que se está viendo en El Salvador. Como les decía anteriormente, acá la industria no ha parado, se ha disminuido, sí, pero no ha parado. Los tres meses que tenemos con medidas extraordinarias, o digamos la de cuarentena, la industria ha seguido, la mayoría en su totalidad, un gran porcentaje, me animo a decir un 70-80%, ha seguido produciendo. Primero, son tres pasos los que se deben seguir. Están resumidos, están aglobados en tres lujos. Uno podría tomar más pasos, pero yo consideraría que esos tres son como los más grandes, los que se deben mencionar en esta presentación, los que sí tienen que ir en cualquier plan de contingencia, o plan de riesgo. Primero, desarrollar un plan de preparación y respuesta contra las enfermedades infecciosas. Quizás muchos ahorita no están trabajando, muchas industrias no están trabajando, pero créanme, aunque no están trabajando, están desarrollando este plan con teletrabajo de sus casas. Los empleados están desarrollando un plan. ¿Por qué? Porque se va a llegar a abrir, o sea, la economía va, en un tarde o temprano, va a tener que volver a moverse, se van a tener que volver a abrir fábricas, plantas, y hay que regresar. Y cuando uno regrese, lo más probable es que el COVID siempre esté ahí. Entonces, para regresar, antes se tiene que elaborar este plan. ¿Qué son como las consideraciones que se deben tomar en cuenta? Bueno, primero, ¿cuáles son las fuentes de exposición? ¿Dónde están expuestos los trabajadores? Las empresas, por lo general, se debieren por áreas, por departamentos. Departamentos de producción, departamentos de calidad, departamentos de venta, etcétera. Se tienen, quizás algunas áreas pueden estar más expuestas a otras. Por ejemplo, ventas quizás tenga bastante interacción con ciertas externos, con clientes que quizás uno no puede controlar, o saber si están enfermos o no. Entonces ellos pueden estar más expuestos. En el caso de producción, varía, depende de qué industria estamos hablando. Hay industrias que aglomeran una gran cantidad de personas en sus plantas. Por mencionar una, lo que tenga que ver con cárnicos, empacadoras de carne, de aves, etcétera, por ser empresas que tienen una gran demanda en el mercado, que venden toneladas de productos, necesitan tener plantas bastante grandes, plantas en las que albergan, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay plantas que tienen más de 400 personas, 600 personas, trabajando en una misma área, en un mismo edificio, en producción. O sea, es un hacinamiento bárbaro, enorme, que tiene que estar una persona a la par de otra. Esas personas, por estar tan cerca, por tener un contacto físico tan cerca entre ellas, están bastante expuestas a lo que es el contagio. Eso lo tenemos que analizar. Depende de qué industria estemos, de cuál sea nuestra capacidad, nuestros volúmenes, así van a ser las medidas que tomemos. Segundo, los factores de riesgo individual. Esto es muy importante. Tenemos diferentes tipos de empleados. ¿Con qué nos referimos con riesgo individual? Bueno, para mencionarlo, una persona que tenga más de 65 años, por lo que hemos escuchado, porque es lo que dicen los doctores, está mucho más propensa a ser más afectada por el COVID. Es decir, una persona de más riesgo que una persona que tenga 30 años. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, si en nuestra planta, en nuestro lugar de trabajo, tenemos personas vulnerables, en ese sentido, que tengan mayores de 65 años, mayores de 60 años, tenemos que hacer consideraciones especiales para ellos. No los podemos tratar igual como tratamos a alguien que tenga 20, 30, hay que hacer consideraciones especiales para ellos. Lo mismo para personas que tengan como enfermedad crónica, diabetes, persia arterial, tenemos que tomar en consideración esos factores, porque son personas que están mucho más expuestas. Y por último, generar los controles necesarios para poder prevenir este riesgo. Sobre el sistema de controles, vamos a dedicar toda una parte al final de la presentación para hablar de ellos. ¿Qué situaciones se pudieran surgir como resultado del COVID? Lo mencionamos, el ausentismo quizás es el principal, quizás es lo que va a tener más problemas, va a ser el ausentismo, por personas enfermas, por personas que tengan miedo, por personas que tengan que cuidar a familiares enfermos. El distanciamiento, se ha hablado mucho de mantener una distancia de 2 metros, de 6 pies, eso afecta a la industria. Hay líneas de producción en que las personas no tienen esa distancia, entonces eso nos va a afectar, vaya a ser que vamos a tener que reducir nuestra capacidad instalada. Eso no nos afecta grandemente en ese sentido, se tiene que reducir la capacidad instalada. El paso número 2, prepararse para la implementación de medidas básicas. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, primero promover medidas, ¿cómo las vamos a probar el lavado de manos? Se ha hablado tanto del lavado de manos, que se oye trivial, sencillo, ¿verdad? Lavarse las manos, pero hasta en eso ha cambiado. Ahora no solo es el lavado de manos, sino que también que tiene que ser frecuente, exhaustivo, que tan frecuente, se recomienda lavarse cada 20 minutos, antes no lo hacíamos cada 20 minutos, exhaustivo, se recomienda lavarse por más de 20 segundos, antes quizás no lo hacíamos por ese tiempo. Voy a poner un ejemplo en mi caso. Yo quizás en toda mi jornada de trabajo, yo ocupo el tipo de media protección, ocupo guantes, me los quito, estoy casando poniendo, que sea en un día normal, antes de COVID, quizás me lavo la mano unas cuatro veces en la jornada de trabajo, al ir al baño, al tomar mi almuerzo, por lo general. Ahora no, ahora algunas veces le he tomado mi lavado hasta 12 veces, las manos, incluso más, cada vez que la jornada de trabajo, ya que cuando usamos guantes, estamos tocando materias primas, tenemos que revisar los productos, entonces, ahora se ha vuelto común, no solo el uno, al principio, uno lo sentía tedioso, las primeras semanas, pero creo que después de ser tres meses, si uno ya generó el hábito, creo que con estas medidas, quizás van a pasar años, quizás lo que estamos viendo, esto no vamos a quedar acostumbrados a hacer ya los dos, de esa manera, para seguir un ejemplo, de nada, tenemos promover, de ahí tenemos alentar, alentar que los trabajadores permanezcan en sus hogares y estén enfermos, hay trabajadores, que a pesar de estar enfermos, asisten al trabajo, digamos personas que son nuevas, por ejemplo, luego en este caso, personas que tienen pocos semanas, meses de alentar al trabajo, quizás porque sienten que van a quedar mal en el trabajo, o que uno puede pensar mal de ellos, que acaban de entrar y ya están faltando, y aunque estén enfermos, sigan asistiendo, no lo digo ahora en COVID, lo he visto antes de esto, con gripes, alergias, veo personas que sí se miran, que realmente están enfermas hace unos meses, y han seguido asistiendo al trabajo, no precisamente porque están enfermos de COVID, pero siguen asistiendo al trabajo, entonces con ellos, hay que incentivarlos, o sea que, si usted está enfermo, por favor permanezca en tu casa, no va a tener problemas acá en el trabajo, por no venir, si es que está enfermo, incluso una de las medidas que se toman, es que si alguien está enfermo, ahorita en esto, con esto de COVID, de otra enfermedad, o lo que sea, dolores de estómago, o cosas que no están muy asociadas a COVID, digamos, alergias, no se les está pidiendo constancia médica, ¿por qué? y mejor que permanezcan en sus casas, ya sea algo grave, si tienen que asistir lógicamente el hospital, pero si es solo por cosas como alergias, y que necesitan presentar una constancia médica, pues no, no se les está pidiendo, de ahí proveer, decimos laveo de manos, que se laven las manos, pero, si no les proveemos los insumos para esto, desinfectantes, depósitos de basura, etcétera, de nada, de nada sirve, que se la laven, si no tienen insumos básicos, y otro con esto, en nuestro caso, nosotros no hemos tenido problemas con nuestros proveedores, las materias primas han llegado, tenemos proveedores, diferentes proveedores, no se lo contamos con unos proveedores cerca de nuestra región, proveedores, incluso extranjeros de México, y es el momento, no hemos tenido problemas con materias primas, todas las materias primas han llegado, y se ha logrado cumplir, por lo menos con los problemas que estamos tratando para este momento, pero, hemos tenido problemas con el insumos de limpieza, si ha tenido problemas con esto, en una semana que, tuvimos bastantes problemas con desinfectantes, ya que la demanda es excesiva, todas las compañías lo están pidiendo en exceso, se ha duplicado, triplicado, contraplicado, lo que uno consume, lo mismo en los hogares, entonces, si alguien está pensando hacer planes, para reabrir, para el mismo de limpieza, tomé en consideración eso, hay bastante problema con el insumos de limpieza, y si uno en la planta no los tiene listos, no le podemos decir a las personas que se laven las manos, ¿cómo lo harían si no hay insumos, no hay detergente, no hay desinfectante? Ahora bien, conservar, todo eso que hemos dicho anteriormente, promover, alentar, proveer, hay que conservarlo, hay que hacerlo una práctica, hay que hacerlo un hábito, a la especie de desinfección, hay que lograr que se convierta en un hábito, y creo que así va a ser, después de eso que estamos viviendo. Como número 3, desarrollar políticas y procedimientos por la identificación de las personas enfermas, de suma importancia, vamos a abrir las plantas, están abiertas, van a llegar los trabajadores, y cómo sabemos si no están infectados, es difícil, porque es lo que decimos, no podemos eliminar el riesgo, si el riesgo puede que entre nuestra planta, puede que no sea nuestro lugar de trabajo, primero la rápida identificación, ¿cómo podemos modificarlo? Por ejemplo, en muchos lugares, nosotros lo que hemos hecho, es por lo menos tomar la temperatura, cada vez que alguien entra a la planta, ya sea trabajador, sea visitante, sea proveedor, sea quien sea, se le toma la temperatura, es cierto, hay muchas personas asintomáticas, que quizás van a presentar una temperatura, y son portadores, y pueden transmitir el COVID, pero por lo menos, es una forma de minimizar, no de eliminar, pero sí se está minimizando, por lo menos, el riesgo de contagio, al tomar esta medida, a la entrada, a los trabajadores, a los trabajadores, a los trabajadores, por sí mismos, por ellos mismos, siempre con la temperatura, se les toma cada vez que entran, si salen a sus carros, en su receso, se les vuelve a tomar, las veces que salgan y entran, se les toma, y algunas veces ellos mismos, quizás, por el calor, por el clima, se sienten con temperatura alta, ellos mismos van, salen, y piden que se les tome la temperatura, ese es, se mira que es, algo bueno por ellos, ya que el cabal, ellos mismos están, haciéndose responsable, de su salud, y también de, de la de los demás, al sentir que, pueden tener temperatura, ellos pueden que se les tome, y así se está previniendo, ya que si alguien resulta, con una temperatura, de más de 100 grados Fahrenheit, o más de 40 centígrados, se toman medidas, acerca de eso, limitar la propagación, de las agresiones respiratorias, de respiratorias, y es que nos referimos con esto, cuando una estornuda, incluso cuando uno habla, cuando uno habla, se empieza a estornudar a veces, salen gotas de saliva, entonces, esto de toser, muchas veces, todo lo hacemos, a veces solo es por, una alergia, o algo, una gripe, hay, como evitamos esto, las mascarillas, si una persona, usa mascarilla, pues su secreción, respiratoria, no, no saldrá, de él, bueno, por lo menos, no en gran porcentaje, limitar la cantidad de personal, como decíamos, una de las medidas, que se está tomando, los dos metros de distancia, esto, en lugar de trabajo, nosotros, por ejemplo, tenemos un horario, cinco días a la semana, de luna a viernes, dos turnos, eso es nuestra producción normal, así trabajamos, que ha pasado hoy, como necesitamos limitar las personas, a esa distancia, de seis pies, de dos metros, y no lo podemos hacer, realmente no lo podemos hacer, tuvimos que reducir el volumen de producción, y cambiar los horarios, se dividieron en dos grupos, ahora un grupo trabaja lunes, miércoles y viernes, y el otro grupo trabaja martes, jueves y sábado, así se ha hecho, como se ha afectado hasta en la producción, el volumen, no podemos producir la cantidad que producíamos antes, el volumen se ha disminuido, para darles un dato, quizás de un medio entre, un 30 y 40%, estamos produciendo como el 60, 70% de lo que producíamos, normalmente, lo que se produce normalmente, pero así tiene que ser, son medidas que, que se tienen que tomar, son medidas que se han recomendado, bueno, incluso acá eso es obligatorio, eso para las empresas, tener esa distancia, entonces hay que acatarlas, políticas de licencia por enfermedades, que sean flexibles y consistentes, hay muchas personas que ahorita, tienen miedo de trabajar, o tienen que quedar bien enfermo, los voy a poner en dos casos, un empleado de 40 años, él vive con su mamá, que es una persona adulta mayor de 70 años, y en la cuida a su mamá, que ha tenido, tiene bastantes problemas diabetes, tiene bastantes problemas de salud, entonces al momento de empezar esto, él llegó, habló y dijo, yo, yo quiero cuidar a mi, yo quiero cuidar a mi mamá, yo quiero estar en mi casa, yo no quiero exponerla, a que se enferma, y que una persona vulnerable, solicitó permiso, desde que empezó esto, hace tres meses, de ausentarse, y regresar, hasta, hasta que todo termine, hasta que le esté seguro, que no va a afectar a su mamá, bueno, pues, se ha sido flexible con él, se le dio ese permiso, en ese momento, no está bien, no ha regresado a trabajar, y se espera a que, que regrese a acabar, cuando todo esto, cuando ella sea seguro, para él y su familia, otro caso, una persona de 25 años, acaba de ser papá, su primer hijo, lo mismo, solicitó permiso, porque tiene, tiene miedo a afectar a su hijo, a que quizás los niños, no sean, tan vulnerables, entre comillas, verdad, porque todos los somos, pero si, es miedo comprensible, entonces, si se le ha dado, una extensión, de varias semanas, por eso, implementación de controles, bueno, seguimos con los controles, como les dije, vamos a hablar un poco, acerca de esto, vamos a tratar de mostrar, un poquito más rápido, clasificación de la posición, de los riesgos a los trabajadores, como les dije, OSHA, ha clasificado, riesgo en cuatro grupos, lo ha hecho como una pirámide, bajo, medio, alto, y muy alto, la mayoría de personas, a considerar OSHA, que están en el riesgo, una pirámide, que están en riesgo más bajo, de ahí, si en medio, y muy pocas personas, no muy poco quizás, el grupo, de menos porcentaje, está en riesgo muy alto, veamos rápidamente un poco, de cada uno, riesgo muy alto de exposición, bueno, quienes son, los que trabajan directamente, con personas que se están, que se sabe que están infectadas de COVID, o sea, los que tienen que tratar a personas, que ya saben que están infectadas de COVID, quienes son ellos, los doctores, personas que trabajan en morgue, ellos tienen que trabajar directamente, con contacto directo, con personas que están infectadas, o ellos son las personas, de un riesgo más alto, ahora, ¿cuál es el riesgo alto? Vimos anteriormente, el riesgo alto, y este sería riesgo alto, personal de apoyo, y atención al cuidado de salud, ¿cuál es la diferencia con ellos, los doctores? Bueno, un personal de apoyo, es alguien que trabaja, en un hospital, pero que no es doctor, los hospitales, tienen bastante personal de apoyo, gente de mantenimiento, gente de la empresa, gente administrativa, ellos no son doctores, pero, debido a que trabajan en un hospital, y en un hospital, donde están las personas, que tienen COVID, tienen un alto nivel de exposición, el riesgo de ellos, es muy alto, por el hecho de trabajar en un hospital, lo mismo, las personas que manejan ambulancias, las personas que trabajan en funeraria, y el riesgo medio de exposición, quizás, el riesgo medio y en bajo, donde estamos la mayoría de nosotros, la gran parte de la profesión, entre como ustedes, como yo, estudiantes, trabajadores, gente de la industria, que trabaja con servicios, tiene un riesgo medio de exposición, ¿quiénes son ellos? Los trabajadores, que tienen contacto, con personas que podrían estar infectadas, o sea, tenemos contacto, con gente que podría estar infectada, no estamos según ese estado, no lo está, a diferencia de doctores, que tienen contacto con gente, que sí, directamente salen que está infectada, ¿quiénes somos? Lo decíamos, escuelas, universidades, iglesias, gente que trabaja en ambientes de trabajo, de alta densidad, por ejemplo, zonas industriales, maquilas, adicionales industriales, parques industriales, donde hay varias maquilas, es decir, ahí se concentrará la cantidad de gente, cuando se camina por ahí, cuando haremos su trabajo, que va a llegar, en un parque industrial, y ahí hay un exceso de gente, usted ve que va caminando con ellos, y no se puede mantener una distancia de dos metros, sino que son lugares muy populosos, al igual que, cuando se visita como centros comerciales, por decir algo. Y por último, tenemos los riesgos de baja exposición, de precaución, ¿quiénes son ellos? Los trabajos que no requieren contacto con personas que se conoce, o se sospecha que estén infectados, un ejemplo, teletrabajo, usted si ahorita está trabajando en su casa, o ustedes que están viendo esta conferencia, en su casa, el riesgo que tienen ahorita de infectarse es bajo. No se dice nulo, porque siempre existe un riesgo, pero sí es bajo, extremadamente bajo, es de precaución. Igual hay gente que trabaja con empresas pequeñas, que quizás laboran, tres, cuatro personas, en una casa, en un edificio, que pueden mantener medidas de distanciamiento, que no reciben clientes, programadores, se me viene como un ejemplo, quizás algunos que trajan poco o pocas personas, no call center, porque call center sí, es bastante la saturación de personas que hay como un edificio call center, pero sí hay ciertas áreas que ustedes trabajan, y que sí, son pocas empresas pequeñas, digámoslo, así que sí se puede mantener ese nivel de distanciamiento. Ahora, habiendo dicho esto, ¿cuál sería como, qué controles tenemos que implementar? Y con esta parte finalizamos, con este último cortado, ¿qué controles tenemos que implementar para aislar este riesgo? Cuando hablamos de higiene de seguridad ocupacional, lo principal es eliminar el riesgo, no controlarlo, sino eliminarlo, ese es el punto prioritario, pero como en el caso de COVID, sabemos que no lo podemos eliminar, el virus está ahí, el virus llega, y no sabemos quién lo porta, o dónde está, y así, no lo podemos, realmente no se puede, no se puede eliminar, entonces, ¿qué tenemos que hacer si no lo podemos eliminar? Pues, controlarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo podemos hacer con controles de ingeniería, controles administrativos, para el que el trabajo, y con equipo de protección personal, veamos rápidamente cada uno de estos, controles de ingeniería, conllevan a aislar a los trabajadores de los riesgos, bueno, muchas empresas les mencionaba, los productos cárnicos, por ejemplo, que se trabajan, plantas que tienen 400 personas, trabajando así como los muestras, como lo pueden ver en la imagen, una persona a la par de otra, que no pueden mandar distancia, que se ha hecho, o que se puede hacer, paneles plásticos, barreras físicas, plásticas, y de hecho, en la mayoría de casos, lo he visto también en supermercados, o en cajeros, que tienen que atender público, es lo que se está haciendo, eso lo clasificamos, como un control de ingeniería, en esas barreras plásticas, que se miran, en nuestro caso, en mi trabajo, no hemos incurrido, en control de ingeniería, lo estamos solventando, y hasta la vez, no hemos tenido problemas, solo con controles administrativos, ¿cuáles son los controles administrativos? bueno, los administrativos, requieren acción, por parte de los trabajadores, o el empleador, típicamente, los controles administrativos, son cambios en políticas, o procedimientos de trabajo, para reducir, o minimizar, la exposición a riesgo, ¿cuáles son estos controles administrativos? para misión ejemplos, al entrar a los trabajadores enfermos, a permanecer en sus hogares, como les decía anteriormente, se han dado, políticas flexibles, de ausentismo, si alguien está enfermo, se ha cambiado la política, y ahora no tiene que presentar, constancias médicas, o si alguien está enfermo, les recomendamos que, si alguien está enfermo, creemos en él, y no venga a trabajar, está bien, está bien eso, minimizar el contacto, entre los trabajadores, ¿cómo se han minimizado? se han puesto normas políticas, se hizo una política, y se le dio una copia, a cada empleado, de que tienen que mantener, el distanciamiento social, por ejemplo, en nuestras áreas de comida, tienen capacidad, hasta 40 salones, de 40 personas, se ha limitado, se limitó a 6, 6 personas, ya no pueden estar todas, ahí, se han cambiado los horarios, de recesos, de descanso, para poder, va a entrar a tomar, toda la misma hora o no, o van por grupos, grupos de 5, 6 personas, para no tenerla, asignada en ese lugar, cuando recién empezó, teníamos un problema, con el microondas, en esas, en esas áreas, solo contamos, con dos microondas, y la gente quería, calentar su comida, tienen que hacer cola, para calentar su comida, y no guardar, el distanciamiento social, al ver eso, que eso, se compró más microondas, para que cada quien, y se pusieron, en diferentes lados, no solo en el área, de comida, sino que afuera del edificio, también se instalaron sillas, para que puedan comer ahí, con microondas, para que puedan calentar su comida, para evitar el distanciamiento, para, para hacer distanciamiento social, minimizar el punto de personas, como decíamos, establecer días alternos, o turnos de trabajo adicionales, como les mencioné, cambiamos horarios también, otra medida administrativa, otra política que se hizo, se cambió los turnos, ahora los trabajadores, con ese nuevo horario, solo trabajan el 75%, de las horas que trabajaban, normalmente, o sea, han visto disminuidad, del 25%, su actividad laboral, se tomó la decisión, de pagar siempre el mismo salario, su salario no ha, no ha variado, es el mismo, a pesar de que ahora, sus horas de trabajo son menos, después de los controles administrativos, tenemos prácticas de trabajo seguras, lo que estamos viendo, todo lo que decíamos anteriormente, proveer recursos, prácticas de trabajo seguras, prácticamente, vienen de los controles administrativos, se separan, se desglosan de ellos, entonces, lo que les decía, y tomar en cuenta, una consideración muy especial, sobre esto, ya que son insumos, ahorita, de alta demanda, y que realmente en el mercado, es difícil conseguirlas, o sea, el momento de tener una industria, a pesar de que uno le compra, directamente al fabricante, no le compra a distribuidores, sino que directamente al fabricante, aún así, se ha tenido bastantes problemas, con lo que son, todos estos insumos, tanto de limpieza, como, las OPI, que vamos a, las OPI, que vamos a, a ver a continuación, el equipo de protección personal, esto es como un complemento, a las medidas anteriores, a los controles de ingeniería, a las medidas administrativas, no pensemos que, que esto va a sustituir, a las medidas administrativas, a los controles de ingeniería, si se recomienda, es una mascarilla, y claro que es importante ocuparla, pero es mucho más recomendable, lavarse las manos, es mucho más recomendable, tener el distanciamiento social, es mucho más recomendable, no ir a trabajar, si está enfermo, entonces, estos, equipos de protección personal, benefician mucho, pero no pensemos, que van a reemplazar lo anterior, esto es como, un complemento, para, para ello, con esto, damos por, finalizada, lo que es la presentación, solo, un examen, anexé esta, esta frase, que estos son tiempos, sin precedentes, y todos estamos aprendiendo, juntos a través, de la asignación global, que cambia rápidamente, les decimos, sin precedentes, aparte han habido panderas, de la historia, pandemos muy grandes, donde han muerto millones de personas, pero como ha sido en otras épocas, otro tiempo, no existía la tecnología que hay ahora, no existía la, la densidad de población, que hay ahora, entonces, son cosas que, para todos, lo que le estamos poniendo por primera vez, y así como le estamos poniendo por primera vez, están cambiando continuamente, al principio recuerdo que decían, que las mascarillas no eran necesarias, que no probían, casi nadie, nadie las estaba usando, después dijeron, no, hay que usar mascarillas, y así van, medidas que van cambiando, no van cambiando, van cambiando, nos dicen un día, vemos, los doctores dicen una cosa, después vemos que cambia otra, entonces nos estamos adaptando, adaptando lo que va surgiendo. Estas son algunas referencias, donde ha sido tomada, que pueden descargarle los manuales, de los que les he estado hablando, hay alguna guía, sino ya que pueden descargar, les dejo este, estos links, para que ustedes puedan ver, donde ha sido el contenido, de esta presentación. Muchas gracias por su atención, ahorita vamos a pasar, a lo que son las preguntas. Muchas gracias Ingeniero Navas, agradecemos, realmente su, su ponencia, desde la perspectiva, de la experiencia, en una industria, tan desarrollada, como lo es en Estados Unidos, especialmente, algo tan delicado, como es el alimento, y al mismo tiempo, queremos agradecer, a nuestros estudiantes, y todos los que participaron, en el chat, por las preguntas, que se realizaron, se realizaron, bastantes, pero en este caso, tratamos de seleccionar, las más puntuales, incluso, hemos retomado, alguna cuanta, alguna pregunta, que incluso sucedió, en Facebook, que también era bien pertinente, no sé si me logra, escuchar muy bien Cristian, para poder leer, la primera pregunta, viene de parte, de Everde Jesús, Jeuseda Romero, dice, pero si las empresas, tienen un plan de acción, que se supone, va de 5 a 10 años, de anticipación, esto en el contexto, de la planeación estratégica, de una empresa, no podría tenerse, en cuenta, un plan de acción, para enfrentar, cualquier tipo de pandemia, o epidemia mundial, o que la empresa, puede haberse afectado, me imagino, que va más que nada, como, a continuación, a raíz de la pandemia, las empresas, cree usted, que tomarán en cuenta, durante su planeación estratégica, este tipo de planes, para prevenir, este tipo de situaciones, si efectivamente, quizás, hasta el momento, yo también, tengo la oportunidad, de trabajar, en planación estratégica, lo dice en el Salvador, trabajando en esa área, realmente, si cuando uno planea, antes de esto, no ha sido un apartado, ni un plan de riesgo, para una pandemia, por ejemplo, uno tiene planes de riesgo, para cosas, como las pueden subir, desde esta pandemia, los empleadores, por ejemplo, si las empresas, planean para, como planes de contingencia, si es que uno de nuestros, proveedores, no, no nos cumple, es decir, a los planes de contingencia, incluso, hay normas que indican, que uno debe tener, más de un proveedor, por si acaso, uno falla, ahora, después de esto, sí, evidentemente, se va, se va a hacer plan de acción, tal vez, tratar de estandarizarlos, porque, incluso en las pandemias, cada enfermedad es diferente, hoy, se está afectando, de esta manera, puede decir, que en la cultura, en la pandemia, ya no afecte diferente, es decir, quizás, sea otro nivel de población, otras edades, a las que afecte, pero sí, después de esto, lógicamente, sí se va a tomar en consideración, en gran medida. Gracias, luego, sí, una pregunta de Walter Folgar, él menciona, él lo hace, contextualizando en nuestro país, y dice, la industria dedicada a la producción constante, de alimentos caseros, ya sea el pan, o la tortilla, por decir, algunos casos, que ocupan la intervención de las manos, ¿cuál es la estrategia sanitaria, que cree usted, o considera usted, para evitar el contagio, si ya existiera contagio, qué medidas se deberían de tomar, para evitar la prolongación de esta en una empresa? Bueno, si ya tenemos, si ya existiera un contagio, nosotros estamos seguros, ya es una persona diagnosticada, que estuvo en nuestra empresa, y que estaba contagiada, realmente tiene que cerrarse la planta, tiene que cerrarse la planta, desinfectarla, si es alimento, y esa persona estuvo en contacto con ese producto, lo recomendable sería desechar ese producto, por el momento, por el COVID, no hay como algo que nos diga, que se transmite por un alimento, es decir, como la salmonella, por ejemplo, que el producto está contaminado, va a llegar a los supermercados, y la gente lo va a comprar, y porque el producto está contaminado de COVID, realmente por lo que se sabe, hasta el momento, no se transmite de esa manera, pero si hay una persona, la persona contaminada, lo ideal sería eso, cerrar la planta, todos los trabajadores que estuvieron, con esa persona, tienen que ir a esta cuarentena, y todo ese producto, esos lotes de producto, que estuvieron en contacto con esa persona, tienen que salir del mercado, tienen que ser desechados, aunque eso implique pérdidas, pero así tienen que ser, muchas gracias, aparece una pregunta, que se hizo a través de Facebook, la persona se llama David Hernández, y dice, ¿cuál sería lo más lógico? porque no está en peligro la salud, sino también la economía, ¿cómo se enfrentaría esta crisis, en nuestro país, partiendo de que somos un país, en vías de desarrollo? tal vez un breve comentario, o su opinión al respecto, ingeniero Cristian. buena opinión muy personal, que es un debate grande, que tienen en todos los países, en Estados Unidos, en el Salvador, salud versus economía, evidentemente, la salud es mucho más importante, la salud, si una persona fallece, no se puede, no va a volver, no la podemos revivir, no la podemos resucitar, si la economía cae o quiebre, en los años podría ser mejor, pero a pesar de esto, yo creo que debe existir un balance, no un 50%, 50-50, es evidente, la salud es mucho más importante, para mí debe existir un balance, quizás un 80-20, un 80 tomando en cuenta la salud, pero también no hay que menospreciar la economía, eso es desde el punto de vista personal, porque realmente la economía es importante, quizás hay personas que ahorita están viendo muy afectadas económicamente por esto, y posiblemente no van a morir de COVID, pero van a tener problemas serios en la salud, por quizás no consumir alimentos, o porque su economía le va a traer consecuencias que van a afectar su salud, entonces es un comentario muy personal, muy personal. Muchas gracias, luego una pregunta de Iván Márquez, dice, ¿qué importancia o qué papel están jugando ahora en día los inventarios de seguridad? Se refiere a los stocks de inventario, en cuanto a la distribución y producción de algunos productos que actualmente en nuestro país han parado producción por la pandemia, tal vez entendemos que usted está a la distancia, pero ¿cómo lo ve usted desde la perspectiva de los stocks de inventarios? ¿Y qué papel o qué rol juegan dentro de una empresa hoy en día con la situación de la pandemia? Es muy importante, bastante importante. Bueno, en el caso de nosotros, yo hace un momento le mencionaba que no hemos tenido problemas con los operadores, que nuestras materias primas han estado a la disposición, y en gran medida por eso, porque nuestros inventarios tienen capacidad como para cubrir lo que se proyectaba que teníamos que producir. Entonces, quizás hay empresas, nuestros operadores nos están mandando menos materia prima, pero lo estamos supriendo con los stocks de inventario, con lo que nosotros teníamos ya preparado para algún tipo de situación, como lo mencioné anteriormente, de quedarnos sin materias primas, por ejemplo. Y ya con el producto terminado, también manejamos el stock de nuestro producto que distribuimos, y también está sirviendo. En nuestro caso, no en gran medida, porque ha bajado nuestra demanda, ya que son bebidas de licor. Entonces, ha bajado un poco lo que es nuestra demanda. Pero me imagino que para las empresas que son de... que tienen que ver con esto en gran medida, como los desinfectantes, macarillas, eso ha sido muy importante para ellos, mantener un stock. Muchas gracias, Ingeniero Cristian. Una penúltima pregunta. La hace José Israel Rivera Rubio, dice, en el caso de que algunas personas quieran abrir un pequeño negocio desde casa, especialmente de comida, ¿cuáles serían las medidas básicas pero efectivas para que todos los alimentos vayan sanitizados? Esto desde la perspectiva de su propia opinión. Sí, bueno, las medidas que se escuchan comúnmente, lavarse las manos, si es un producto desde casa, imagino que las personas que van a trabajar en él va a ser como una empresa familiar, pocas personas, que son las personas que por la general habitan en la casa, entonces no va a tener tanto riesgo de que el virus puede entrar a su casa, digamos, por lo menos cuando ellos salgan a comprar. Entonces, desde la sanitarización, desinfección, del lugar donde van a preparar la comida, de sus manos, pueden, deben de utilizar mascarillas, guantes y todo el equipo de protección. Y más que todo eso, la sanitización. Gracias, ingeniero. Y finalmente, la última pregunta la hace René Campos. Él dice, ¿Efectúan algún tipo de proceso de desinfección sobre las superficies o productos que reciben de sus proveedores que se reciban al menos en 72 horas? Es decir, si existe algún protocolo en cuanto a sanitización de sus insumos o materias primas que ustedes reciben. Sí, sí, se sanitizan. Eso ha sido, no a raíz de, o he aumentado a raíz del COVID, pero siempre hay un protocolo desde antes del COVID. Lo que se hace con las materias primas, lo que nosotros recibimos son cajas, botellas, etiquetas, se van a inventar y ahí se sanitizan y pasan más de 72 horas antes de que nosotros las utilicemos. Después de eso, antes de llegar a la línea de producción, se vuelve a sanitizar y de ahí pasan a lo que ya es la línea de producción para ser utilizadas. Esos procesos son comunes. Lo que ha pasado ahora con el COVID que ahora han aumentado su intensidad, por decirlo así. No porque son medidas que sí siempre se deben de tomar independientemente de que haya una pandemia o no. Bueno, muchas gracias, ingeniero Cristian. De verdad le agradecemos mucho por tan interesante ponencia. Creo que es un tema... Gracias a ustedes. ...que es muy relevante hoy en día y creo que de aquí en adelante así lo seguirá siendo, ya que aparentemente es una situación con la que debemos de convivir durante mucho tiempo. También queremos agradecer a todos los estudiantes que estuvieron pendientes de su ponencia, tanto a través de la plataforma como a través del Facebook Live. No sé, agradecerles nuevamente y pues muchas gracias por su participación. Sí, gracias a ustedes por la oportunidad de participar. Bueno, agradecemos entonces a todos los que se unieron a esta inauguración del primer congreso virtual de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Agradecemos su participación, preguntas muy interesantes y les invitamos a que sigan atentos a las otras conferencias que se van a estar realizando también que van a ser de mucho interés para todos. Esperamos que sea un feliz inicio de semana y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Y a continuación, también hacemos la entrega del diploma de manera virtual al ingeniero Cristian Nadasigüenza por su participación como ponente en el primer congreso internacional virtual denominado Innovación de la Industria, Diseño e Infraestructura a raíz del COVID-19 con su ponencia Experiencias en la Industria de Vidas y Lineamientos OSHA ante el COVID-19. Vamos, está aquí ingeniero y está firmado por el licenciado Salvador Alvadenga que es el rector. Agradecemos a todos su participación. Muchas gracias y seguimos viéndonos y en contacto todos. Pasen un feliz día. Hasta pronto.